Por la sonora solidera, la más riquita ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma ¡Ay! Y así es como se compone, como, con la sonora solidera Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Y con de águila en el piano, Mariano Ávila Hay hambre Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma Música